Son los miles, son los incontables Dices, no valoro lo tanto Que tú haces Que te duelo y lo olvido Dos versiones de un mismo mundo Y así, al ser, valen dos cantantes Soy una carreta Tú eres de carruaje Yo te deje decir Lo digo Que eres Mi mucho Mucho y de más Para mí Tanto Me duele Es Te duelo El mundo Tiene rumbo Es derecho De piso Eres Mujer Eres Toda Mujer He de alegrarme Con tu darme Y tanto Y cuanto Para qué Reñirte He de Callarme Nos riñe La lluvia Con la Sequía Se unen Crecen Vida Dos cantantes Dos cantantes Me escuchas Te escucho Y eso Eso vale Y vale Mucho El mundo Tiene rumbo Vale Navegarlo Llegará La playa Llegará Tierra firme Embarcar O Embalsar Un presente A veces Un festín A veces Una fiesta Inmensa En la Tierra firme Ver crecer La rosa Vale Doblegar El dolor Vale Que Bella Te creas Y la más Grande Te sientas En la Tierra Firme Eso Lluvia O mi Sequía El mundo Tiene rumbo Me Me duele Es Te duelo Es derecho De piso Que te duelo Y Lo olvido O Amén.